Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer aries soltera del 20 al 31 de marzo de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer aries soltera del 20 al 31 de marzo de 2019? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer aries soltera del 20 al 31 de marzo? El 20 al 31 de marzo de 2019. Bien, es como que sigue con esta idea del video anterior. ¿Te acordás que del 10 al 20 aparecía un hombre como que le traía problemas? La mujer aries quería estar sola, tranquila. Bueno, acá aparece lo mismo. La carta del colgado invertido, un castigo que la bloquea. Puede ser un despilfarro, despilfarro de dinero o le trae dos de oros la carta de la nube. Le trae problemas con dinero. Hay de vuelta peleas por los peces que la abundancia, los peces invertidos. Hay de vuelta peleas por los peces que la bruja. Que le causan mucha pero mucha impotencia a la mujer aries. La mujer aries está soltera y un hombre y el colgado. el colgado el colgado es Neptuno bien si, nos habla de la confusión esta persona la bloquea te iba a decir que puede llegar a ser de Pisis pero no sé porque Neptuno es el regente de Pisis pero no, no me da sea como sea en el ámbito amoroso llega una persona que es un que es una tirada de huevo como decimos acá en Argentina es un viene a quitarle esa tranquilidad lo vive como un castigo como un bloqueo y la perjudica le trae problemas a nivel económico y de ahí vienen peleas a ver que más cuál es el pronóstico de amor para la mujer aries soltera bueno, esto cayó solita bien en el mes del 20 al 31 de marzo de 2019 cuál es el pronóstico de amor para la mujer aries soltera del 20 al 31 de marzo de 2019 y mira la carta de el caballo de oro nos habla de eso de gestionar algo que está vinculado a lo económico gestionar un crédito una compra algo cuál es el pronóstico de amor para la mujer aries soltera del 20 al 31 de marzo de 2019 y por buena por confiada la carta del zorro con este hombre es que te complica la vida puede ser una amistad pero más que una amistad es alguien es una persona muy superficial la carta de la llave invertida bien si te querés separar de esta persona vos estás soltera y ya del 10 al 20 te aparecía alguien que te perjudicaba económicamente del 20 al 31 de marzo te sigue perjudicando fíjate la gestión que está usando este hombre que está la actitud de esto de gestionar algo en relación a lo económico te trae amargura la carta del 2 de oros nos habla de despilfarro y este despilfarro lo haces vos con este compañero con este amigo que te llega del 10 al 20 pero este video es del 20 al 31 es como que entras en este problema fíjate la nube es el problema el amigo este problema por confiada por tontuela esta persona este hombre busca su bienestar su estabilidad pero es terriblemente inmaduro y en esta búsqueda de su bienestar la carta de la cruz invertida es que te trae problemas a vos y vos por ahí sota de espadas la carta de la torre no querés ver que estabas mejor sola que con este hombre al lado complicándote la vida y complicándote la vida desde el punto de vista económico bien eso es todo por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es este fue el video de amor para la mujer aries soltera del 20 al 31 de marzo nos estamos viendo mi nombre es Jorge Luis Duarte me mandas un mensajito con mi nombre es tu mensajito Gracias.